Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien, Little Manu, Little Manu! ¡Muy bien! Sabido, Sabido. ¡Suscríbete al canal! 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 Fui ouye mi fule, Fui ouye vivile, Kadon jazz bote banon, Kadon jazz bote banon, Masco parele, Lek jachan kapshante, Lek ma jachan kapshante, Lek jachu kapshante, Se mwen mem kapshante, Se mwen mem kaphé chante, Yo bat tout ton poté, Jérôme Zabon, Fui ouye kanal, Fui ouye kanal la, 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 Chec, te, kanal ma fouye, Koupam, kanal la fouye, Kanal, kanal ma fouye, Monshencham batande, Betonville batande la, Mundel ma batande, Lek jachan kapshante, Jérôme Zabon batande, Lek jachan kapshante, Kanal va guire le le, Eh bi put you hands up, 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 Lek jachan kapshante, Kanal va, du mwen pèr yo, Koupam, 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 ¡Suscríbete al canal!